Mi nombre es Rafael Jesús Cortés Suárez, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad del Magdalena, noveno semestre. Este prototipo fue rediseñado del prototipo original. ¿En qué sentido? Está hecho a base de tubería PVC, que es muy económico. La tubería inicial era de una pulgada por pulgada y media y la reducimos entre pulgada a tres cuartos. También en el diseño, en la parte inferior, en la superficie de las patas, rediseñamos eso en ahorrar costos porque el diseño original era transversal y este la pusimos en forma de trípode. En eso hubo una reducción aproximadamente de 7 mil pesos. También en el parte de la cacerola, donde va el dispositivo del gel, también hicimos una reducción del costo porque colocamos una tubería de 4 pulgadas con dos conectores a los costados de pulgada a tres cuartos. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí nos redujo a nosotros un costo de 15 mil, logramos dejarlo en 6 mil 500 pesos. Entonces nosotros lo que hicimos fue un dispensador, que ya era un dispensador, pero reducir el tema de costos, en que fuera mucho más económico y más asequible a todas las personas. Este tipo de artefacto está diseñado para cualquier estrato social, cualquier tipo de establecimiento, lugar donde se encuentre. Lo importante en estos momentos es la bioseguridad. Fundamental de uno como estudiante es ir procesando cada uno de los módulos que va dando la Universidad del Magdalena proyectados. Desde todo ese ámbito de camino hasta ahora, hemos aprendido nosotros a hacer diseño, modelación, hacer el tema de costo y hacer el prototipo al finalizar ya como tal experimento. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.